Urgente, no caigas en esta estafa. En las últimas horas, miles de personas han reportado que los han intentado estafar y que estuvieron a punto de caer en ello. Es por eso que ya expertos están mandando la voz de alarma para que la gente no caiga en esta nueva estafa y puedan perderlo absolutamente todo. La estafa comienza cuando te marcan por teléfono y te dicen que un envío tuyo tiene algún problema. El envío puede ser de Amazon, Mercado Libre, Chain, Temu o incluso alguna paquetería internacional, nacional o local. Sí, te dicen que algún envío tuyo tiene problemas. Obviamente muchos tienen envíos, los cuales están esperando incluso urgentemente para que se les entreguen. Es por eso que podemos caer en la estafa. Y es que te dicen, usted pidió algo por internet, es que su paquete está bloqueado. En ese momento tú dices que sí. Y ahí es cuando te comenté por dónde lo pidió. A lo que tal vez tú respondes por Amazon, por Temu, por Mercado Libre, en fin. Aunque lo otro es que te pueden decir directamente que te hablan de Amazon, Mercado Libre, Temu, Chain, Estafeta, DHL, FedEx. Pero también te podrían decir otro nombre. Lo importante es que te llaman para supuestamente desbloquear un paquete que está bloqueado. Tras esto, ya que tú dijiste que si estás esperando un paquete y que sí quieres desbloquear el paquete para que sí te llegue, te aseguran que la forma de desbloquearlo es bastante sencilla. Que a tu teléfono te va a llegar una clave de unos números y que tú se los tienes que pasar. Así de sencillo y así de fácil. Es en ese momento que a tu teléfono te llega una clave que tú no pediste y se las das a los estafadores. Ellos te agradecen y te dicen que tu paquete está desbloqueado. Pero no hay ningún paquete. La realidad es que ellos a tu teléfono pidieron una clave de desbloqueo y de nueva conexión de WhatsApp. Sí. Y es que cuando tú quieres cambiar tu WhatsApp a otro teléfono, pides una clave y te llegue a tu antiguo teléfono. Al que tiene WhatsApp actualmente. Y teniendo esa clave en un nuevo teléfono, puedes abrir el WhatsApp. Es así que aquí está el fraude. Los ladrones intentan robarte tu WhatsApp, pero la única forma de hacerlo es pidiendo una clave la cual va a llegar a tu teléfono. Y si tú se las das, ellos ya tienen acceso a tu WhatsApp. Es así que pueden ver tus conversaciones, tu información, todo. Desde cosas personales hasta datos bancarios. Es así que con esto te pueden chantajear o simplemente acceder a tus cuentas bancarias y robarte todo. De esta manera ya lo sabes. Si te marcan en una paquetería para pedirte una clave por teléfono, ten mucho cuidado. Porque puede ser un fraude. Y es que tal vez unos ladrones están intentando robarse tu WhatsApp para poder acceder a toda tu información, desde personal hasta financiera. Es por eso que ten muchísimo cuidado. Comparte este video de inmediato para que la gente no caiga en este fraude. Si alguien te marca diciéndote que es de alguna empresa y te pide una clave, ten mucho cuidado. Porque tal vez lo que está intentando es robarte algún tipo de información. Como por ejemplo, tu WhatsApp. Es así que no caigas y ten mucho, pero mucho cuidado. Comparte esta información para que más gente sepa.